Eh, director, vemos la placa y empezamos a charlar con Lustó. Aquí estamos. Eh, a ver, este es un instructivo que se divulgó en la provincia de Buenos Aires. Eh, de alguna manera, desde lo que es la autoridad del Ministerio de Educación de Sileoni, Eduardo, ¿no? Sí. Bien. Alberto. Ah, Alberto. Bien. Gracias. Desde la región 20. Gracias. Desde una región 25. ¿Por qué nos suena a todos, Eduardo? Eduardo. Sí, porque estamos confundidos. Pero hay dos. No, 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 pero hay algún otro nombre. Puede ser. Puede ser. Bueno, Alberto Sileoni, eh, referido a cómo abordar el episodio del ataque a la vicepresidenta. En un contexto donde, bueno, lo hablábamos recién, digo, el clima es raro, mixturado, ¿no? Porque de pronto el gobierno dice, bueno, puede haber un diálogo, se hace una misa, se invita a los opositores. ¿Qué, qué, 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 qué te dice todo esto? ¿Qué te dice el clima y qué te dice estas cosas que son muy puntuales y que no son casualidad? Estas cosas se repiten con bastante frecuencia en la Argentina. Sí, primero con respecto a esto, hay desde hace un tiempo esta parte, hay una tendencia a invadir el ámbito de los chicos, el ámbito educativo, con distintas posturas políticas y con una bajada de línea. Eso, primero es peligroso porque es la invasión de un lugar que debería estar, si hay algún lugar amén de la justicia que debería estar desteñido de cualquier otro color político y una bajada de línea, es la educación. Ya los propios chicos van a participar autónomamente en esa vida. Entonces creo que no hay que, no tiene que tener una injerencia de los adultos y mucho menos de los gobiernos o de los estados. En segundo lugar, lo que se ve del instructivo es una repetición de lo que dijo el presidente. Entonces no hay un, no voy a, no un congreso pedagógico, pero no hay un acuerdo entre los pedagogos de cómo abordar un tema que está atravesando a la sociedad o a muchas sociedades y que tiene que ver con el nivel de violencia con que nos tratamos mutuamente. En tercer lugar, realmente si quisiéramos que los chicos aprendan algo no estaríamos diciéndonos las cosas que nos decimos. Porque los chicos a esa edad, diría que el menor tiempo de formación en términos de la cultura de interacción es lo que dice un instructivo en un papel en una escuela. El resto es lo que ven, lo que ven en Twitter, lo que ven en Instagram, lo que ven en TikTok, lo que ven en los medios, es eso. Entonces si uno quiere realmente inculcar otro tipo de interacción hacia futuro en las generaciones que vienen, tiene que actuar distinto. Ahora Martín, me parece que la discusión esta del discurso del odio se instaló después del atentado a la vicepresidenta y está bueno. A ver, ¿quién es más odiador o quién es menos odiador de un lado y del otro la grieta, me parece, o no? Sí, yo creo que tenemos que bajar el nivel de odio en general. En primer lugar, creo que hay que empezar a tener un reconocimiento del otro. Acá yo creo que esa Argentina es una Argentina distorsionada. ¿Por qué distorsionada? Porque es distinta a la Argentina real. La Argentina real no está transitando por ese lugar, tiene otro problema. Perdóname, ¿te puedo hacer una salvedad? Cuando vos mirás la encuesta que hizo la consultora 3.0 sobre el atentado, el 53% no cree. Acá hay algo peligroso. Es una doble distorsión, iba precisamente a eso. Por un lugar, no es la preocupación que tenemos todos los días. Mientras eso ocurre, mientras esa conversación, mientras ese nivel de agresión tiene lugar, hay otra Argentina que le está pasando otra cosa. Y en segundo lugar, los mismos hechos han dejado de perder relevancia. Entonces, como decía recién Eduardo, nos transformamos en una sociedad, no solamente la Argentina, la está pasando a otros lugares del mundo, pero acá con una velocidad que es peligrosa. No creemos ni en la justicia, ni en las autopsias, ni en qué le pasó a Nisman, ni si lo de la vicepresidenta fue en un atentado, independientemente de lo que nos digamos. Entonces, es una doble distorsión. Es una distorsión de la conversación sobre la realidad, y al mismo tiempo, esa conversación no es aceptada, no modifica los hechos, y la conversación no modifica las opiniones. Martín, el gobierno intentó meter el debate en el Congreso, el debate de un proyecto de ley de odio, Donda fue la primera que lanzó eso, acusando al PRO, a la oposición de tener un discurso de odio, ser odiadores en potencia. La situación es la siguiente, ¿hubo algún movimiento real del gobierno, o es como tantos otros que se prueba, hay ensayo y error, y al final no hay nada? ¿Se está generando algún tipo de movimiento legislativo? Bueno, yo no he visto ningún movimiento legislativo, pero también ha habido otros momentos en que se ha hablado de iniciativas de este tipo, que después no aparecieron. Yo, como decía, la verdad que mucho del odio, hay un problema generalizado, pero además de eso, que están los extremos, en los dos extremos, pero además es muy peligroso cuando además ese discurso baja del poder. Entre las distintas cosas, recién Eduardo, vos mostrabas en tu editorial distintos elementos del pasado, acabamos de perder a Magdalena Ruiz Ginezú. Entonces, ahora hay un acuerdo generalizado, como debe ser acerca de su calidad humana, de su calidad profesional, de sus compromisos éticos, y sin embargo el kirchnerismo le hizo un juicio popular. Así es. Escupiendo su foto. Así es. Entonces, no hay que olvidarse de esas cuestiones. Me parece que, cuando digo no hay que olvidarse, no estoy adjudicando un lugar, pero eso es el odio bajando desde el poder, porque alguien en este momento no piensa como yo. Cuando yo digo que tenemos que evitar el desconocimiento del otro, quiero decir lo siguiente, no existen políticas y no existen las sociedades, no va a ocurrir un divorcio. Váyanse ustedes por su lado, vamos nosotros a otro lado, son dos países distintos, ustedes manejen el suyo, nosotros manejamos el otro. No es una sociedad comercial, no es un matrimonio, es un país. Y si querés, los hijos de ese matrimonio somos todos. Entonces, el nivel de pelea contamina el resto de las cosas que nos pasan. Pero no hay una solución de ese tipo. Entonces, no el discurso, sino el odio instalado hace que sea imposible reconocer al otro como un actor válido que representa intereses distintos a los míos, que representa sectores distintos a los míos, que tiene ideas distintas a las mías y que en la interacción conmigo puede tener razón una vez, se la puede dar la sociedad cuando gana, puede no tener razón otra vez porque te la da a vos, pero en esa interacción, en esa evolución y en esa dinámica es cómo encontramos soluciones a los problemas. Ahora Martín, en este reconocimiento del otro que decías, hay una convocatoria del gobierno al diálogo. ¿Te llamó o llamó alguien de tu espacio, el ministro del Interior? ¿O se comunicó? No, yo no recibí ningún llamado. Emiliano Giacobitti, que es diputado de nuestro espacio, que es vicerector de la UBA, sí estuvo hablando con Guado de Pedro, que lo llamó. Y Emiliano lo dijo. ¿Y les creen? ¿Les creemos qué cosa? ¿Creen que es genuina esta convocatoria al diálogo? A ver, ocurre algo raro. ¿Ustedes realmente creen, o la gente mirando, ¿creen que nosotros no hablamos con el otro? Ustedes saben, ustedes hablan con todos y nosotros también hablamos. Te preguntamos, vos sos uno de los que habla seguido. Pero ocurre ese diálogo. La pregunta es, si ese diálogo tiene un sustento claro, una idea clara, una propuesta clara para ser debatida públicamente. Si no, es nada más que canales de comunicación para que las cosas no se pongan peor, para entender hacia dónde va caminando uno. Pero lo que no hay es un temario concreto sobre cuál es el diálogo. Yo digo, a mí, por ejemplo, esto, no digo que me entero por vos, porque ya lo vi en los medios, pero esto de que hay una misa, dos cosas. Primero, a mí nadie me convocó a ninguna misa. Segundo, con todo el respeto por la Iglesia Católica, si alguien quiere hablar sobre lo que le está pasando a la Argentina del ámbito político, que lleven a una mesa política. No sé por qué hay que ir a una misa. ¿Sabés por qué te preguntaba? El kinerismo plantea el atentado contra la vicepresidenta como un hecho bisagra en cuanto a los discursos del odio, para la oposición. Yo considero que es un hecho bisagra porque es un hecho de una gravedad inusitada, o casi inusitada en la Argentina. Hemos tenido, obviamente, el atentado al Fonsín, pero la verdad es que es un hecho de una gravedad fenomenal. Ahora, ¿era una oportunidad para reflexionar sobre esto, en lugar de esta Argentina distorsionada de la que mencionaba yo, es una Argentina que está distorsionada por aquel que quiere escribir los 280 caracteres más ingeniosos, poder poner el graph más inteligente del día, pero eso distorsiona la discusión. Cuando uno ve lo que pasó con la gravedad que tuvo el hecho, la verdad es que era una oportunidad muy grande para tener un diálogo más profundo. Ahora, eso lo dinamitó el presidente el mismo día que decidió convocar una marcha, hacer un feriado, etcétera. De la misma manera que dinamitó otra oportunidad para consenso cuando estábamos en plena pandemia, el día que decidió que le sacaba los fondos a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que se percibe? Se percibe como el odio y la grieta generan no solamente ninguna solución para los ciudadanos, sino con el hecho del atentado a la vicepresidenta. Una escalada de la alarma. Entonces, ahora el juego es a ver quién hace tropezar al otro con que el otro es causante de la grieta. Y donde doy señales falsas otra vez, monto una teatralización de un diálogo. Si alguien quiere tener un diálogo, llama por teléfono y nos podemos sentar a tomar un café. Necesitamos entender esto. Pero cuando, a ver, las instancias de diálogo amplio en la Argentina tampoco fueron tantas. Hubo algunas, digo, la más conocida, la más sonora, digo, la época de la crisis, Dualde, digo, estaba Alfonsín. Lo que uno se pregunta es, ¿cómo se hace hoy una convocatoria del diálogo cuando la principal líder política que tiene, por lo menos el espacio oficialista, si no un poco más que eso, no abre las puertas? Digo, estoy hablando de la vicepresidenta. No, está claro. ¿Quién tiene autoridades del oficialismo? Yo te convoco, vení, que lo que arregles conmigo se va a cumplir. Pero yo lo he dicho eso, Eduardo, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos porque tenemos un sistema de diálogo que tiene un veto final de un lado. Entonces es muy difícil que a menos que sea un diálogo abierto y que la incluya a ella, es imposible que sea un diálogo. ¿Y de otro lado, Martín? ¿No hay veto? ¿Veto a qué? Al diálogo. Yo no me siento vetado por nadie para tener un diálogo. ¿No crees que en el PRO sí puede llegar a haber veto? Es un problema del PRO. Y desconcierta... Es un problema del PRO de algunos sectores. Pero ahora, ¿realmente ustedes creen que Horacio Rodríguez de Reta no tiene conversaciones? ¿Que la Cámara de Diputados y los diputados del PRO no tienen conversaciones? Por favor. Pero en ese sentido. El problema es para qué tenemos diálogo. El problema es si el diálogo existe para ordenar una sesión de diputados de senadores no sirve para nada. Si el diálogo sirve para tratar de mantener o recabar información de cuál es el estado de ánimo de cada lado sirve poquito. Si el diálogo es atendiendo los problemas que tenemos los argentinos y tratando de diagnosticar en conjunto qué es lo que nos pasa. Cada uno con una mirada diferente porque insisto son espacios políticos que representan miradas diferentes de la Argentina con legitimidad. ¿Y cómo juzgas a Massa que se mantiene como aislado y en una gestión exitosa lejos de lo que está pasando acá? Mira, uno de los problemas que tuvo el kirchnerismo que también con el albertismo ya no sé cómo llamarlo este gobierno que también tuvo en otra dimensión el gobierno de Macri es que muchas de las cosas con las que vos tenés que lidiar desde la economía tienen repercusiones múltiples. Entonces, por ejemplo, vos tenés que decidir qué hacés con las tarifas. Las tarifas impactan, no sé, en tu frente fiscal, en tu frente inflacionario y en tu poder adquisitivo y en la competitiva de las empresas. Entonces, bueno, cuando toco las tarifas toco muchas cosas. Cuando digo hago control de cambio y restricción a las importaciones, por un lado afecto a la inflación, por otro lado afecto a la producción, por otro lado las reservas. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a este gobierno? Alguien que dijera voy a ser director de orquesta. Y ese es Massa. Y ese es Massa. Entonces, cuando Massa decide que tiene una partitura y dirige la orquesta, el quilombo, para decirlo de una manera clara, se apacigua. El ruido se apacigua. Ahora, ¿cuál es la diferencia que yo tengo con muchas de las cosas? Es, ¿cuál es la melodía final? Ahí es, todavía no queda clara la melodía final. Es la melodía para salvar el ruido que estaba haciendo esa orquesta donde cada uno tocaba una partitura distinta. Ahora, esta es la melodía definitiva, primer punto, que se le propone a la Argentina, no sabemos cuál es. Y la otra es, ¿esta melodía tiene un veto en algún momento de estos meses de la vicepresidenta? Tampoco lo sabemos. Ahora, esa melodía tiene una clave de sol que es el dólar soja, por ejemplo, una devaluación parcial y algo que el gobierno venía diciendo imposible no devaluar. Sin embargo, Massa avanzó con esto que, no sé, es un experimento que me parece bastante novedoso en términos de devaluar para un producto, ¿no? Sí, como vos decís, otra vez, por poder acumular poder político y poder ser el director de orquesta reconocido y con el poder delegado para hacerlo, tiene las capacidades que otros ministros antes no han tenido, ni Guzmán ni Batakis. Ahora, también es cierto que Argentina, y ahí voy a la melodía final, Argentina no puede ser un parche sobre un parche sobre un parche sobre un parche, porque si no, uno construye un sistema económico que yo lo llamo la ducha de los tres chiflados, pero el episodio de ese donde los tres chiflados tratando de tapar una fuga quedan encerrados adentro. Entonces, si vos devaluás para la soja, la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, al que está haciendo alimento balanceado para pollo? ¿Va a pagar la soja más cara? Seguro. ¿Qué le pasa a la industria al biodiesel? Claro. Entonces, rompes otros mercados. Entonces, hay que ver finalmente cómo termina esto, de la misma manera que otros sectores te van a decir, ¿y por qué a mí no? Entonces, estas medidas o esta melodía taparon los problemas que había, las disonancias que existían en la orquesta, pero todavía no son una melodía final para la Argentina. Son arreglos temporales. Bueno, que el trombón deje de tocar un poquito. Bueno, pero es parte de la orquesta el trombón. Sí, pero me hace ruido porque no lo estoy pudiendo ordenar. El trombón no toca. Bueno, el trombón no toca, pero no es una melodía que lleve a la Argentina a otro lugar. Esa es la discusión. Pero lo que vos decías recién de dónde está el último veto, lo que uno se plantea en este contexto es cómo hay un sector del oficialismo, el más importante que es el kirchnerismo, que todo aquello que está haciendo más a hoy, desde ir a Washington, hablar con el Fondo Monetario, reunirse con el Tesoro norteamericano, ir a Houston a abrir inversiones, todo esto era lo que le cuestionaba a Martín Guzmán, que no pudo hacer nunca. Entonces... La necesidad tiene cara derecha. Bueno, está bien. Vamos a ver cuánto tiempo mantiene esa expresión. bueno, lo que yo pregunto a veces es, bueno, ¿no será que estamos construyendo este discurso tan hostil del odio, el amor, el culpable, porque no podemos construir otro discurso con la economía? Primero, está claro que, yo lo he dicho antes de que ocurriera la vicepresidenta, que es todavía más grave, pero a mí me parece que cuando la vicepresidenta decidió, un día dijo que había que avanzar sobre si la ciudad es autónoma o no es autónoma, no es porque desconoce la constitución, es porque trata de instalar un tema que tapa el resto de la situación, el ajuste, la suba de tarifas, el mal ajuste, porque cuando vos gastás mal y después tenés necesidades, cortás mal. Eso es lo que está pasando. Entonces, uno mira y dice hay recortes para los jardines maternales, hay recortes para educación, hay recortes en el financiamiento de las obras sociales para la discapacidad, pero entraron 135 mil personas desde diciembre del 2020 hasta agosto de este año al Estado. O tenemos los trenes que pierden 1250 millones de dólares por año y son el principal empleador de la Argentina y el ministro de Economía y el presidente van e inauguran tramos que son casi inexistentes. Entonces, ese tipo de cosas están pasando. O la biblioteca del Congreso tiene la misma cantidad de empleos que la biblioteca de China. Tiene tres veces y media más empleos que la de Australia que tiene el doble de volúmenes que nosotros. O no hicieron nada con la jubilación de privilegio y de hecho la jubilación de la vicepresidenta se ajusta más rápido, es decir, a una tasa más alta de lo que se ajustan las jubilaciones generales. Y nosotros hemos presentado un proyecto, yo tengo un proyecto de ley para eso. Creo que hay todavía capas geológicas de programas que hay que... A mí me gusta, hay una institución que a mí me gusta en Texas que se llama Sunset. Se ocupa todo el tiempo de ver qué programas públicos ya no tienen más sentido. Yo presenté un proyecto para que un programa público no puede durar más de 10 años. Si a los 10 años no resolvió el problema, eliminemos el programa. Y si lo resolvió, entonces ya no está más. Hay que revalidar el título, si no seguimos acumulando capas geológicas de problemas. Mientras eso ocurre, ¿qué es lo interesante? Que la agenda de masa... Es decir, ¿por qué además hay que salir de este odio sistémico de uno y otro lado de los extremos tratando de ser ingeniosos y rompiendo al otro un ratito? Porque la verdad es que sí existen oportunidades. Existen oportunidades. Energía, pero yo acabo de hablar de Estados Unidos. Existen oportunidades en materia tecnológica. Existen oportunidades. La UBA está trabajando en ver cómo instrumenta carreras más cortas para capacitar chicos en un plazo más corto en cosas que tienen salida laboral con muy buen nivel de ingreso. Y no es los chicos formados. Yo estuve en una empresa en la ciudad de Buenos Aires que se llama Arbusta. Arbusta hace esto. Produce servicios, por ejemplo, de marketing digital para empresas grandes. Y contrata chicos que nunca tuvieron un trabajo y no tienen terciario. Yo le pregunto ¿y cómo hacen para hacer esa transición chicos que no tienen ninguna de esas cosas a poder producir contenido para otras empresas? Y me dicen es fácil, nosotros hacemos un test de recursos humanos que utiliza inteligencia artificial y lo que detectamos es la capacidad cognitiva. Entonces le digo ¿cuál fue el último examen que hicieron? En el último entrevistamos 300 personas. Entraron 15. Le digo ¿entraron 15 por qué? Porque esa era la demanda. Pero pasaron el test 50. Es decir, 50 de 300 chicos que no tienen terciario y que nunca trabajaron tienen capacidad para estar en la industria de tecnología. Bueno, imagínense si uno escalara ese tipo de cosas en el secundario. Esas son las discusiones. Y eso existe. Existe. Yo tuve con una empresa en Estados Unidos que quiere instalarse en Argentina para tecnología blockchain que entre otras cosas puede desburocratizar el estado de arriba para abajo. Uno puede tener una sola identidad digital y con un sistema que hoy es código abierto de interoperabilidad. Cualquier agencia del estado podría interactuar digitalmente con otra agencia del estado para resolver todos los trámites que tenemos. Ahora Martín, estamos muy lejos de eso y estamos muy lejos me parece en términos por lo menos de la atención que el estado le pone a algunos temas y en una Argentina donde la gente está preocupada porque la inflación los pronósticos hablan de que va a ser del 100% este año. Bueno, ahí es donde digo esa Argentina distorsionada que discute se tira con una roca un día con un zapato el otro que genera o que retroalimenta una conversación que como yo digo distorsiona impide discutir sobre lo que está ocurriendo impide discutir sobre el hecho de que cada día alcanza menos la plata que por mes tu sueldo si un mes es 100 al mes siguiente es 95 o 94 entonces perdiste el 6% de tu capacidad de compra que vas a hacer una compra y no sabes cuánto cuesta que se te rompe algo en tu casa y no sabes cuál es el presupuesto que te van a pasar que empezás a tener que optar ¿qué es optar? Bueno, si tengo que comprar ropa porque este mes se le rompió la campera a mi hijo entonces dejo de hacer otra cosa bueno, ese es el estado en el que vivimos esa es la situación en la que vivimos entonces por eso digo la otra discusión es una discusión que ocurre como en un metalugar está más allá de lo que nos pasa a todos ahora, ¿cómo se... a ver, ¿cómo pensás que con este nivel descriptivo que vos hiciste de distorsión general ¿cómo pensás que una elección en un año puede cambiar las cosas? dejemos de lado quién gana digo, porque esto hace hace falta algo más que el que gana ¿no? me da la impresión no alcanza con que gane alguien me parece que hay una plataforma que tiene que ser mucho más grande sí, yo lo primero que creo es que tiene que haber una renovación dirigencial yo sinceramente creo que con los mismos dirigentes discutiendo de la misma manera no vamos a encontrar soluciones nosotros de evolución lo que peleamos es para que haya una renovación de ideas adentro del partido radical y haya una renovación de ideas y generacional en Junto por el Cambio no vamos a poder resolver los problemas en este estado de ánimo si repetimos la manera y los protagonistas de la discusión ¿eso excluye a Macri y a Cristina? yo estoy armando algo distinto con gente que quiere trabajar distinto y creo que no hay solución de otra manera sinceramente porque los diagnósticos parecieron repetirse esa pelea era la misma en el 2011 que no ocurrió esa discusión Macri y Cristina para mí Argentina no puede tener la misma discusión una década después sinceramente o sea Macri y Cristina no debería ser la discusión creo que existe la oportunidad de que una elección diferente se abra y trabajo para que una elección diferente se abra y nuestro espacio trabaja para que una elección diferente se abra ¿vas a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad? voy a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad sí y estamos trabajando bueno ustedes saben que en el 2015 nosotros lanzamos la campaña con un teatro lleno de propuestas estamos haciendo exactamente para la mayor creo que juntos porque me tienen muy buenos candidatos y la verdad que lo que quiero es que se defina nosotros siempre hemos defendido yo fui a las PASO en 2013 en 2015 en 2017 no me dejaron ir a las PASO en 2019 quisimos ir a las PASO nacionales yo quiero que se usen las PASO ¿está acordado con la reta la PASO en la ciudad? sí está acordado desde que dimos la pelea el año pasado para que hubiera PASO a nivel nacional la verdad que juntos por el cambio se renovó en un montón de lugares porque hubo PASO por eso surgieron los MANE los de Loredo las Lozada los Puyaro los Servi ¿no tenés temor de que el gobierno las manotee? claro que tengo temor de que el gobierno las manotee ¿y Massa es una buena opción para matarlos? porque es transversal ¿cómo? ¿Massa? Massa no hace ruido no hace ruido en el sentido de que no hay una diferencia económica con un Rodríguez Larreta con un... hay una enorme diferencia económica yo por ejemplo yo creo que las moratorias que hizo Massa no fueron buenas yo no creo que ahora veo que Sergio Massa está tratando de corregir excesos de mal gasto durante mucho tiempo del kircherismo pero creo que lo alimentó durante mucho tiempo entonces yo creo que la concepción es distinta por eso digo paramos los ingresos al Estado pero entraron 135 mil ¿qué tuvo Argentina? una guerra que llamamos gente que se incorporó a las fuerzas armadas tratamos de recomponer el problema educativo que perdimos durante la pandemia ¿por qué entraron 135 mil personas al Estado? entonces otra vez los trenes el otro día para que vean Eduardo vos me decías pero se puede yo tuve una discusión en una reunión chiquita con un líder importante de del otro lado del kircherismo y le digo mirá vamos a tener que cambiar la productividad del Estado hay reglas que no van más hay que y nosotros en evolución en nuestra fundación que se llama Argentina por venir nosotros tenemos listados 103 privilegios que tienen son simbólicos algunos pero otros tienen mucho impacto macroeconómico de cosas que no tienen ningún sentido y yo te las cuento y voy a decir pero ¿cómo puede ser? bueno un día en un café le digo mirá una de las cosas que tenemos que hacer es esto me dijo dame un ejemplo porque privilegios en el Estado le digo no puede haber ninguna empresa pública que tenga del sector público ninguna empresa del sector público que compita en el sector privado que tenga un régimen laboral distinto a sus competidores vale para todo vale para cualquier empresa para los bancos para las aerolíneas para los ninguna ¿por qué vos tenés un régimen laboral distinto? si competís en el ambiente ¿sabés qué me contestó? tenés razón entonces el tema es el diálogo vale el diálogo es significativo así es empecemos a plantear qué es lo que pasa porque además si no planteamos qué es lo que nosotros no podemos tener un paciente como es la Argentina y tratar de tener un diálogo sin discutir el diagnóstico del paciente porque entonces vos vas a decir bueno yo lo que quiero hacerle al paciente es tal cosa Eduardo dice yo tal cosa fe tal cosa ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿qué tiene? ah no sé entonces lo primero que hay que hacer es debatir yo ahí creo que es mentira que Argentina está sobre diagnosticada Argentina lo que tiene es un estado muy grande que perdió productividad y el ejemplo más concreto que yo lo uso siempre es el tren a Mar de Plata el tren a Mar de Plata se inauguró en el año 1957 suspensión neumática piso alfombrado música funcional individual coche comedor butacas que se reclinan y se giran ¿cuánto tardaba el tren a Mar de Plata en el año 1957? cuatro horas y media ¿cuánto tarda hoy? siete horas siete horas nuestro estado es eso en 60 años hizo que el tren a Mar de Plata tarde 50% más y eso le pasa a la justicia a la seguridad a la salud eso pasa y eso hay que revertir y eso también tiene que ver con cómo se financia la política la política no se puede financiar más metiendo gente en el estado no se puede financiar porque al ciudadano no le rinde nada y entonces perdemos el foco de lo que debe hacer el estado este es un mal que está teniendo lugar en todos lados del mundo pero en Argentina tiene una escala monumental que hace que cuando vos te das vuelta y ves estados que antes eran peores que la Argentina hoy tienen mejores estados totalmente gracias Martín gracias a usted muy amable